El micrófono porque eres así, todavía no lo prendo y ya empiezas a hablar. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Por fin es viernes, Ramón, y qué gusto verte otra vez. Bueno, pues gracias. ¿Cuántos días no nos hemos visto? No nos hemos mirado, no nos hemos hablado por... Pues dos viernes nada más, no ha sido mucho, pero ya estamos aquí otra vez. Bueno, pues bienvenido a cabina. Muchas gracias, muchas gracias. Y hoy tenemos un tema. Me llegó un mensaje de una persona que me había platicado que le pareció interesante. Un tema que tocamos hace algunos viernes sobre cómo generar dinero por internet o cómo generar ingresos en las redes sociales. Pero me preguntaba que ese día que platicamos, como que hablé muy en general y le interesaría cómo lograrlo en Facebook, que es donde se pasa la mayor parte del día y pues quiere sacarle provecho a todas esas horas que se la pasa en Facebook. Y me imagino que como él, varios, ¿no? Muchos le estamos muchas horas a lo mejor en Facebook al día. Y estaría bien que algunas de esas horas, pues las podríamos ocupar para hacer algún tipo de negocio, generar algún tipo de ingreso o de dinero. Entonces, de eso es lo que voy a hablar. Vamos a hablar un poquito más a fondo de cómo se puede ganar dinero con Facebook específicamente. Bueno, pues entonces ahí está la propuesta que le estás dando al auditorio. Hacer negocios a través de Facebook. Ok. Hay tres tipos. Hay tres tipos muy importantes o tres maneras, tres métodos, como lo quieran entender, de generar ingresos a través de Facebook. Ok. El primero es de una forma natural, de una forma orgánica. Por ejemplo, en las páginas que ya tienen un número alto de seguidores, por poner un ejemplo, NTL Reloj, que ya tiene más de 30 mil seguidores, puede haber alguna persona que esté interesada en dar a conocer algún servicio o algún producto. Y por medio de una mención, así se le llama, supongamos que tu zapaterías Juanito, por ejemplo, acaba de abrir o el día viernes va a inaugurar su zapatería. O zapatiendas ya presentando su nueva gama de modelos. Exactamente, ¿no? Entonces quiere llegar a esa gente que ya te sigue, pues habla contigo o con el que lleva, en este caso, la fanpage. Y te dice, ¿sabes qué? Quiero una mención. ¿Cuánto cuesta una mención? ¿Por qué? Porque saben que esa mención la van a ver miles de personas de los 30 mil seguidores que tienes, ¿no? Entonces, esa es una manera de que se puede generar dinero. Obviamente, hay muchas personas que me van a preguntar, no, pues es que yo apenas tengo 500 seguidores o mil o dos mil. Pero finalmente, conforme vayan creciendo, su número de seguidores va a aumentar y yo creo que ya desde que llegue a los 10 mil ya se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera por medio de menciones. También se puede, por ejemplo, hay muchas personas, eso se maneja, por ejemplo, mucho en, yo he visto que aquí en Oaxaca hay unas personas que se le llaman influencers, que son personas que igual tienen muchos seguidores y que te cobran, por ejemplo, yo otra vez estaba viendo que hay una página que se llama Cosas de Oaxaqueños o algo así, que es un Facebook con muchísimos seguidores y yo les preguntaba porque me dio curiosidad, ¿no? Les mandé un mensaje por Facebook, les preguntaba, oye, ¿cuánto me cobras por este, por compartir mi página para que yo tenga más seguidores? Y me decían que me cobraban 4 mil 500 pesos y es una única mención, ¿no? Entonces, yo creo que es un dinero, pues muy bien ahí y ya si te conviene a ti, pues adelante, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les doy real de una pregunta que yo hice porque me dio curiosidad y pues bueno, se puede tomar en cuenta si alguien está teniendo esos números o esos buenos resultados en su fanpage, pues bueno, le pueden sacar este jugo, le pueden sacar este provecho y pues adelante, ¿no? Es el primer método. El segundo método es a través de los grupos. ¿Cómo así? Pues bueno, si tú eres el administrador de un grupo, de un grupo de Facebook, llega un momento en el que igual debes de tener un número considerable de miembros. En este caso, por lo menos con unos 10 mil miembros ya puedes empezar a cobrar. ¿Qué es lo que pasa? No sé si has visto que cuando tú entras a un grupo, está la imagen de portada, que es la que forzosamente todas las personas ven al ingresar a ese grupo, ¿no? Entonces, tú cobras por ponerle, supongamos que igual, ¿no? Como dices, a Patienda sacas una nueva gama de productos, tú la pones ahí y en ese momento los 10 mil miembros que tienes en ese grupo, pues van a ver ese anuncio, van a ver esa portada, forzosamente, porque es la que aparece cuando entras al grupo. Entonces, tú también puedes cobrar, perdón, como administrador de ese grupo, porque finalmente tú lo hiciste, tú lo creciste, y pues obviamente es bueno también sacar un beneficio por el tiempo que le invertiste, ¿no? Entonces, esa también es una manera de poderle cobrar. Decir, ¿sabes qué? Mi grupo tiene 10 mil, 20 mil, 15 mil miembros y habla de un tema en específico. Por ejemplo, yo formo parte de muchos miembros de marketing, de publicidad, de community manager, de redes sociales, y entonces así nos dicen, si tú quieres aumentar tu número de seguidores, pues públicate aquí en nuestra portada y seguramente de nuestros 10 mil miembros te van a seguir unos 100 o 200, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ese es el segundo método. Y el tercer método es el más difícil, porque es ya hacer negocio directo con Facebook, que es prácticamente hacer una estrategia con Facebook, en el cual a través de los videos que presentas dentro de tu fanpage, debes de tener por lo menos 10 mil seguidores, y dentro de los videos que tú empiezas a subir, pues Facebook le puede meter algunos comerciales y de eso tú puedes empezar a ganar dinero, ¿no? Prácticamente es una publicidad de un tercero dentro de tu contenido que tú generes, ¿no? Ya sea como comunicador, como bloguero, como que te vas de viaje y quieres subir videos y todo eso, se pueden meter comerciales, como está en YouTube, que de repente estás viendo un video y de repente te manda un comercial. De igual manera, Facebook ya empezó a hacer eso el año pasado, a finales del año pasado entró a México, y pues ahorita ya es un boom, ya todo el mundo quiere hacerlo, y obviamente hay una lista de requisitos a cumplir, hay un proceso que se tiene que seguir, pero esa es la última opción y el último método que les doy de estos tres métodos que se pueden utilizar para generar dinero en Facebook. Bueno, pues ahí tiene usted algo de lo que puede pasar en Facebook, que es lo que puede hacer dinero y pues a lo mejor su hijo o su hija, que tanto lo regaña usted que está con el celular, pues puede hacer algo productivo y puede generar ingresos. Sí, claro, ya aquí de manera local yo he visto varias páginas que ya superan los 10 mil seguidores, que ya tienen bastante número de personas que lo siguen, entonces pueden utilizar cualquiera de esos tres métodos, inclusive el de meterle comerciales a sus videos también lo pueden meter, como les digo hay requisitos, hay un procedimiento, pero sí se puede hacer, entonces pues igual que los prueben, la gente que también administra grupos en Facebook también lo puede, bueno yo ya he visto, yo he visto precisamente aquí en Tlaxiaco que ya algunas personas lo han estado haciendo, entonces pues bueno, qué bueno que lo estén tomando en cuenta, y pues que nos compartan para la próxima, que nos comenten ahí en las páginas de Facebook cómo les ha ido, o si tienen alguna duda respecto al proceso de cómo hacerlo, pues igual con mucho gusto nos pueden mandar las preguntas y se las contestamos el próximo viernes. Bueno, pues ahí tiene que ser algo de lo que está en la actualidad en el Face en estos días, porque ya no sé para dónde siga Facebook, pero de que está revolucionando el mundo lo está. Sí, bueno ya Facebook cambió completamente la manera en cómo nos comunicamos, y lo seguirán haciendo las redes sociales, como yo te decía, en algún momento todas las redes llegaron a su fin, hablamos de Metroflog por ejemplo, que es una red que se utilizó mucho en los 2000, Hotmail por ejemplo, que utilizábamos mucho el Messenger, cuando chateábamos a través del Messenger, ya todo eso dejó de existir, y lo sustituyeron pues nuevas maneras de comunicarnos, y lo mismo va a pasar con Facebook y con las de ahora, por ejemplo igual antes existía Snapchat, ya murió, antes también existía Vine, igual ya murió, entonces poco a poco igual las redes sociales que hoy tenemos, pues van a irse o adaptando o sustituyéndose por otras mejores, entonces pues bueno, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, y pues espero que les sea de utilidad, que les sirva, y si tienen dudas pues con mucho gusto nos las pueden dejar en los comentarios, o mandarnos un mensaje, y con mucho gusto el próximo viernes pues les ayudamos a resolverlo. Bueno pues ya lo está usted escuchando, aquí el próximo viernes promete que está con nosotros nuestro compañero Augusto, gracias Augusto por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, gracias a las personas que nos mandan las preguntas, y pues bueno, nos vemos el próximo viernes. Bueno pues hasta el próximo viernes, son las 9 con 58 minutos, 9 con 58 minutos, finalizamos nuestra transmisión.